Hola y bienvenido. En la clase de hoy vamos a ver cómo podemos crear una nueva cuenta gratuita en MailChimp. Para ello simplemente accedemos a la dirección mailchimp.com y clicamos en el botón Synapse Free. Accederemos a este formulario donde deberemos introducir nuestro correo electrónico, nuestro nombre de usuario y un password. Y pulsamos en el botón Get Started. Y ahora este mensaje nos indica que deberemos comprobar nuestro correo electrónico ya que nos habrá llegado un correo electrónico de MailChimp para poder activar nuestra cuenta. Así que voy a mi correo electrónico y efectivamente vemos que aquí tengo un mensaje para poder activar mi cuenta de MailChimp. Así que accedo a este mensaje y clico en el botón activar cuenta. Clicamos aquí para pasar el captcha. Y ahora deberemos completar una serie de datos como nuestro nombre y nuestro apellido. Pulso en Continuar. Me preguntan nombre de mi negocio o empresa. Voy a introducir el nombre de mi página web y mi website. Pulso en Continuar. Y en esta tercera pantalla deberemos rellenar nuestra dirección física. Estos campos son necesarios rellenarlos tal y como indica el mensaje de arriba para cumplir las leyes anti-spam. Pulso en Continuar. Y ahora nos pregunta si nuestro negocio vende algo online. Aquí ya depende de cada uno. Yo en mi caso voy a poner que no. Nos hace esta pregunta porque tal y como indica aquí en este mensaje, si vendemos productos online nos enviarán emails para ayudarnos a integrar nuestra cuenta con determinados productos o servicios como puede ser Shopify, Magento, WooCommerce. Pulso en Continuar. Y ya esta última pantalla nos pregunta si queremos conectar nuestra cuenta con nuestra cuenta de Facebook o nuestra cuenta de Twitter. De momento voy a dejar estas dos opciones sin seleccionar y pulso en Continuar. Y finalmente antes de acceder a MailChimp nos pregunta si queremos suscribirnos a alguna de su newsletter. Yo voy a dejar estas dos opciones en blanco y pulso ya en Let's Go. Finalmente ya hemos accedido a MailChimp con nuestra nueva cuenta. Vemos que una pantalla nos da la bienvenida. Si clicamos en la opción Learn More accederíamos a la ayuda de MailChimp o bien pulsamos en el botón Onward. Accedemos ya a MailChimp para poder empezar a crear nuestra primera campaña, importar suscriptores, etc. Esto es todo hasta el momento y nos vemos en la siguiente clase.